Vamos con el engrimao, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link Y cuenta como vos, no va, no va, como parrugia, pa pasarla con el tiempo Y cuenta mi mente, no favorece el sol, tu no se arroye el calor, no puedes dar el mejor Suma, es cuenta como vos, no va, como parrugia, pa pasarla con el tiempo Los amores del sol, por un lado del mazo, no vienes nada, pero su, 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 su Música Los valores son solo tu rociado de calor Como puedes dar que su, 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 mi vida Llegando de arriba, gozando la temperatura Y yo te vi bailando lindo Y yo me alisa por telequina Yo me alisa por telequina Y yo me alisa por el ritmo Contigo Y yo me alisa por telequina Contigo, 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 cont ¡Suscríbete al canal!